ok ok este es el vídeo número 159 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior vimos varios de los componentes de interfaz gráfica que ofrece el framework de hojas de estilo bootstrap el framework css bootstrap estuvimos en la página en la sección de documentación aquí encontramos módulos por ejemplo para conocer cómo se trabaja con formularios cómo se trabaja con la validación dentro de formularios esto es genial porque el usuario que ha informado sobre datos que no están en un formato en el formato que se espera o el campo está vacío o la contraseña no coincide la contraseña original no coincide con la que se repite ese tipo de validaciones alertas modales este tipo de diálogo que es informativo o que llama la atención del usuario placeholders por acá también están las tarjetas que sirve para mostrar información en un rectángulo con diferentes compartimentos etcétera y podemos seguir explorando otras herramientas que ofrece bootstrap un framework de css esta es la documentación de la versión 5 ok otro aspecto que estuvimos viendo fue el de las plantillas de encontrar una plantilla gratis que podamos implementar dentro del proyecto de la de flash ok listo tenemos que buscar encontrar una que realmente sea gratuita por acá dice que se puede descargar habíamos visto en esta yo creo que a ver no es que hemos de acá otras aquí dice que hay 42 es esta misma página así tratados tratan a ver podríamos algo que no sea tan elaborado a ver esta demo esperemos a que abra parece una plantilla profesional no parece ser gratuita no parece ser gratuita a ver si la podemos descargar descargar por aquí no sé por qué las muestran como plantillas gratuitas y después aparece un precio es solamente enlace de de captura de usuarios de que los usuarios hagan clic ahí a ver otras por acá más de 100 plantillas gratuitas tipo admin para bustra miremos la demo de esta primera se ve bastante práctica se ve genial tenemos la que download download free y la versión pro que tiene ok cuáles limitaciones tiene la podríamos utilizar a ver free forever si esto básicamente no es un producto comercial el que estamos creando pages application charts no tiene documentación crud app premium support esta plantilla se ve bien de donde la descargamos a ver nos pide un registro vaya 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 dice que es para la nave no la necesitamos para la rave yo creo que para no complicarnos la vida descarguemos esta de sb admin 2 no le demos más vuelta y lo que necesitemos se lo agregamos y ya free download también tiene licencia en maití la voy a descargar está tratando donde está el proyecto en recursos ahí descargó la plantilla no la plantilla como tal vayamos a esa carpeta aquí está recursos en la plantilla voy a abrirla con winrar o ustedes la pueden abrir con cualquier gestor de archivos de archivos comprimidos básicamente tiene estos elementos ok ok entonces a ver ya tenemos la plantilla y hagamos lo siguiente a ver entonces haré aquí un commit que diga descarga descarga de plantilla html plantilla html subimos ese cambio el repositorio en el en el en la sección de descarga de plantilla html en la descripción de este vídeo se encuentra el enlace del repositorio además dejaré el enlace directo para que ustedes puedan descargar la plantilla como tal pueden ir directamente también al repositorio ahí en el repositorio está todo el código fuente esto que estábamos viendo ahí en el archivo zip listo entonces vale vale entonces 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 regreso aquí al proyecto ya sabemos están todos los modelos empecemos a organizar el las plantillas las plantillas entonces vamos a crear aquí una plantilla base vamos a llamarla base punto html utilizaremos el esquema de plantillas que tiene que tiene este este framework flags para organizar la aplicación esto se trago que pasaría será que a ver esta página carga correctamente voy a refrescar las demás ahora una falla de conexión a internet parece que sí voy a revisar un segundo ya se restableció la conexión a internet aquí está todo el código fuente voy a ir aquí hasta chat gpt le voy a indicar e como organizar e un sitio web el a como organizar el layout para una aplicación web con flash y y el sí y su sistema de plantillas nosotros ya tenemos un digamos una vista previa de la plantilla como tal esto lo puedo cerrar lo que sí podríamos hacer algo interesante es enviarle una captura de pantalla de este esquema porque tenemos una barra esta barra no la necesitamos una barra lateral si una barra digamos de navegación con un formulario de búsqueda aquí está el menú del usuario y la sección de contenido ok el marca un base template que vendría a ser este le indicaré una captura de pantalla le voy a pasar esto a chat gpt copiamos ahí al portapapeles pego aquí en la imagen se observa los lo siguiente entonces una barra lateral 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 para opción para la navegación entre la funcionalidad de la aplicación una barra de navegación con las siguientes tres características características 2.1 campo de búsqueda 2.2 es iconos de notificación iconos área de notificación menú de usuario 3 una sección de contenido 4 este archivo que paso a intentar otra vez no está cargando y el cuarto es el pie de página que no se muestra en la imagen será que si hay internet ayúdame a generar el archivo base.html con ese layout o mejor dicho ayudemos a generar la estructura base con sus diferentes secciones bajo el sistema de plantillas que el sistema de plantillas de plantillas si está esto si está funcionando si lo que no sube es la imagen que habrá pasado parece que estaba está fallando el portapapeles que dientré está fallando el portapapeles voy a revisar algo aquí en windows permítame en un segundo esto lo resuelvo rápido entonces voy a dejar parece que el video está en pausa yo envié este prompt la imagen ahí está continuaremos en el siguiente video ok hasta la próxima